Hola, ¿qué tal? Les saluda Alfredo Jacomino y a continuación algunas de las noticias que estamos preparando en nuestras plataformas de radio televisión Martí. En franca violación de los derechos humanos, el régimen cubano impide el ingreso a Cuba de Carla Pérez, una joven que tras terminar sus estudios de periodismo en Costa Rica se disponía a regresar a su patria. Activistas cubanos denuncian que bajo la excusa de medidas contra el COVID-19, el gobierno castrista recurre a la represión contra quienes defienden los derechos humanos en la isla. El régimen de Nicolás Maduro guarda silencio ante la inminente extradición de su testaferro Alex Saab a Estados Unidos reclamado por la justicia de ese país. Diplomáticos estadounidenses y chinos se reúnen en Alaska en sus primeras conversaciones desde que el presidente Joe Biden asumió el cargo. El gobernante de Rusia Vladimir Putin reacciona a las declaraciones del presidente Joe Biden quien lo tachó de asesino. Estas y otras noticias en todas nuestras plataformas de radio televisión Martí.